La Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabaja con la niñez y la adolescencia CODENI conmemora el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño reconociendo el valioso aporte de este instrumento internacional para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el mundo. Lo importante es que nosotros estamos conmemorando en este mes el 30 aniversario de la implementación de la Convención de los Derechos del Niño en Nicaragua. La Convención de los Derechos del Niño es el marco de referencia mundial para lo que se pueda avanzar en que los niños y niñas puedan tener derechos. Y Nicaragua fue uno de los países primeros que firmó la Convención en el año 1989 y 90. Entonces significa que el país se movilizó alrededor de poder estudiar esa convención y poderla ir adecuando. Hicimos todas las reformas legislativas y se crearon una serie de instituciones e infraestructura que se creó en el país producto de movilización con la convención. De tal manera que eso es lo que estamos conmemorando. Adilia Amaya de Codeni menciona algunos desafíos que enfrenta la niñez nicaragüense sobre todo durante esta crisis sociopolítica. Nicaragua ha retrocedido en esa visión de respeto a los derechos de la niñez, de esa visión de protección a los niños y a las niñas. Una cosa es la acción de los adultos y otra cosa es la consecuencia que el gobierno y la sociedad deja que se haga alrededor de los niños. Entonces, en ese sentido, como sociedad creemos que vamos teniendo un retroceso. Bueno, Codeni ha sido muy amplia en plantear todos sus pronunciamientos y todos los comunicados que hemos hecho en los últimos años a raíz de la situación de crisis sociopolítica del país. Y nosotros hemos sacado la situación de niños que han sido asesinados, asesinados, la situación de niños que han sido privados de libertad y los niños que han sido víctimas también de heridas. Entonces, en ese sentido, todos los comunicados de Codeni están claros. Para Noticias 12, Castalia Zapata.